¿Qué onda amigos? Soy Reliquito La Basalona y el día de hoy nos encontramos en Hollywood con Joss Favela. ¿Cómo estás Joss? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy feliz de poder que me hayas dado la oportunidad nuevamente de visitarte aquí. No, qué oportunidad ni que nada. Somos amigos y siempre me da mucho gusto verte independientemente de que hagamos entrevista o no, es un placer toparme contigo en camerinos atrás de los sesionarios y donde sea que andes porque andas en muchos lados. Así es. Oye, pues tenemos que trabajar para la chuleta, pero el día de hoy, mira, platiqué con mucha gente, pero me siento muy feliz porque si haces un dueto con Becky G, ¿cómo te sientes del dueto con Becky G? Me siento muy emocionado, contento, creo que es una nueva etapa en mi carrera en el sentido de que pues es la primera vez que hago un dueto. Ya había hecho uno con Ulises, pero nunca, no ha salido, este, lo tenía que mencionar, está a punto, ojalá y pronto salga, pero la verdad pues Becky G hace cuenta que es mi primer dueto y me siento contento y sobre todo porque creo que exploramos una parte, este, medio country mía, regional, digo, salgo con sombrero y botas en el video y todo y porque es una canción regional al final del día, pero ella también de alguna manera explora una parte mexicana que no lo había sacado hasta el momento, siempre cantando más cosas, más reggaetón, más, más atrevidas y en esta ocasión con una letra sentimental, algo, algo romántico, no sé si ya tuviste oportunidad de oírlo. Sí, ya lo escuché, me encantó, me gustó, pero ahora la pregunta es, ¿por qué grabarlo como más como campinano, más country y no urbano? Porque creo que el regional mexicano, nuestro público, este, es un poco más celoso, y en segundo lugar también porque yo no, a veces es difícil para uno como cantante cantar cosas con las que no realmente se siente igual de cómodo, no es que no me guste, ¿no? Puedo escuchar reggaetón y como todos los jóvenes, este, disfrutarlo, pero ya a la hora de cantarlo y sentir, y ponerme acá como, uh, es diferente, es, es algo que tal vez no me salga de la mejor manera y aquí siento que los dos podemos lucir bonito, entonces por eso fue. Digo, porque estamos mirando que ahorita el urbano, el reggaetón está súper fuerte. Sí, 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 estaba viendo eso. También miramos algunos del regional que están queriendo infusiar, entrar en lo que es el urbano. Sí. Y tú dices, pues mejor yo cargo a Becky G para este lado, porque sabemos que está en su mejor momento, le está yendo súper bien. Sí. Entonces, como que dices, mejor me quedo más segura acá que ella explore más este lado de sus raíces, ¿no? Yo creo que ella naturalmente podría hacer esto porque es mexicana, es la única mujer que está cantando en el reggaetón que es mexicana, entonces había que explotar esa parte y además, pues no sé, no sé, me siento cómodo haciendo esta música y tal vez haciendo el reggaetón, como te digo, no hubiera podido hacerlo también. La canción la escribí yo, igual la produje yo, la grabamos en mi estudio y pues no sé, me gusta mucho lo que resultó. Oye, y ahorita que está la controversia de las mujeres, donde estamos viendo que a lo mejor en una premiación no hay una categoría de mujeres, ¿tú qué sientes? ¿qué ves? Porque yo digo, en lo urbano tenemos Carol G, Becky G, diferentes cantantes, y yo no veo que haya tanta... Poder femenino de este lado. Sí, ajá. Yo la verdad las empodero todo lo que puedo y quisiera que tuvieran este, este, más, más, más power. Yo estoy 100% a favor de la mujer del empoderamiento y de que me peguen y que me manden y todo lo demás. Por favor, ¿verdad? Nomás que no me quiten los besos. Que me den besos, pero que le hacen que me peguen, no pasa nada. Oye, Joss, ¿cuál sería de las top 5 mujeres de tu lista tuya? No importa el género. ¿No importa? O sí importa. No, no importa. Ahora, ¿tienen que estar, estamos hablando de personas que están en este plano terrenal con nosotros o que ya pasaron? No, pues a ver, ¿cuáles son las top 5? Porque me dijeron, pregúntale a Joss cuáles eran las top 5 para él. Pero, ¿que viven o no viven? Que viven y que no viven y viven. Es que, ¿sabes qué? Si vas a hacer esa pregunta a alguien más, dile que las que viven, porque las que no viven vamos a decir las mismas. ¿Qué te parece? A ver. Y así lo limitas. Bueno, ya vienen ya de muertos. Vienen ya de muertos, entonces hay unas que no están con nosotros. ¿Quién serían esas top 3, pues? Para que no sean 5. Selena, obviamente. Jenny, ¿verdad? ¿Quién más? Lucha Villa. Lucha Villa. ¿Y las que están vivas? Las que están vivas, pues Becky, vamos a poner el número 1. Vamos a poner, ¿quién más? Un proyecto emergente que me late mucho, ¿verdad? Que se llama Chelly Madrid, que me acaba de filmar. Se me hace que canta muy chido. Muy guapo también. También, ¿por qué no? Helen Ochoa. Helen Ochoa. Marlene Quinto. ¡Ay, no! Oye, me acabo de hablar con los guantes. Oye, me quiero lanzar, ¿cómo cantaste? ¿Qué onda? Pues, jálate, mi hija, me dijeron. Jálate nomás al estudio y tú y canta y ya. Oye, ¿qué planes vienen para Josh? Vos sí hay, vos sí hay. Oye. No te me chivés, no te me chivés. Oye, ni siquiera me reposeaste en el video que hice de Karen. Ah, es que cantó la de, la de, es que yo dije que vos sí hay, no que está afinada. O sea, hay mucha voz. No, está afinada, eso es otra cosa. Bueno, estoy como de guitarra, pues todavía me falta que me finen. Exacto. Oye, este, ya viene un nuevo año, ¿cuáles son los planes para Josh? La verdad, así como trazados, como unas metas súper grandes no tengo. En ese sentido, me gustaría seguir trabajando, haciendo lo que me gusta, disfrutando mi carrera. Creo que en el momento que la dejas de disfrutar se pierde cierta magia. Yo ahorita me siento bien emocionado de poder compartir mis canciones con otros artistas. Vienen muchas grabaciones y, pues, haciendo discos, seguimos echándole ganas. ¿Y cómo recibe el año? Es que viene, ahí viene el Josi. Saludazos a Josi. Estamos aquí en el lobby. Ahí, viejo. Este, ya me andan desconcentrando, hombre. Está bueno, porque para que la gente sepa lo que sucede detrás de todo esto, no nada más es salir guapos. Hablando de guapos, me preguntaron, pregúntale a Josh, ¿cuánto cuesta, cuánto se gasta en su vestuario? Fíjate que, la neta, está bien raro. Te voy a decir porque hay días que... Y fue un hombre quien me dijo. Hay días que tiene uno que tirar aceite, como decimos en Sinaloa, ¿verdad? Que vendría siendo, pues, echarle más producción, ¿verdad? Porque son unos premios, por ejemplo, la verdad, no sé cuánto me voy a gastar. Y no lo hago como... Puede que a lo mejor la camisa que lleve se vea bien chida y costó bien barata, ¿verdad? Pero a veces el pantalón, a pesar de que no se ve como un pantalón bien chido, cuesta bien caro porque soy chaparrito, por ejemplo, ¿verdad? Digo, pues sí, ¿no? Pero picoso, ¿no? También. Este, entonces, como que no quedan todos los pantalones, no todos me horman, hay que buscar ciertos... O sea, es como bien raro, es bien variable. ¿Te preocupa a Josh Persu, no? Me preocupo en el sentido de que, la verdad, la verdad, últimamente todo el mundo se preocupa demasiado. Y yo antes no era así, no me preocupaba, pero ahora ya todos me dicen, pues no te puedes ver. No te puedes ver así, cuando tienes que chaparrito. Pero, por ejemplo, yo grabo un programa de televisión, este, salimos todos los días. Tengo talento, mucho talento. Tengo talento, mucho talento, salimos todos los días. Don Cheto le regana la ropa, ¿eh? ¡Ay, qué mala onda! Entonces... Pink Horses les mando saludos, que son mis amigos también, hombre. Entonces, yo no puedo así como meterle demasiado fashion ahí porque... Pero, ok, un número... Salgo diario, salgo diario. Imagínate, me quedo triste gastando en pura ropa. ¿Pero cuánto gastarías? Eh... Es más o menos unos doscientos, trescientos... ¡Esto se pegó! ¡Mil dólares! Sí, una milpa, una milpa. Oye, me preguntaron, ¿y eso tiene... ¿Tiene Joss otra tejana que siempre sales con la misma? ¡Toy yo lo toño! Siempre salgo con la negra porque creo que es una tejana como... Que... Elegante, como que va con todo. No sé, tengo varias, ¿no? De las mismas, pero el mismo color negro. Y tengo una que es mi favorita que saqué en el video de Becky. Este, casi no me la pongo, la verdad es como beigecita, así como color champaña. Ahí está, para que vea que tengo dos tejanas, ¿eh? Ahí está, con dos tejanas. Y esas preguntas vienen de hombres, no vienen de mujeres. También me preguntaron, ¿ya tienes novia? No, eso es un rumor, no es mi novia esa, muchacha. No, es guapísima. Esa amiga, sí, muy guapa. Brincos de hierro, ¿verdad? Que fuera mi novia. Esa amiga mía, es... No es mi mano la que sale ahí. No es mi mano. Ella ha tenido bien apoyarnos desde siempre en la carrera y tengo fotos hasta con ella, ¿verdad? Por acá, por Tres Pinos, California, donde una vez fuimos a cantar, pero la verdad no es mi novia. No es tu novia, no. Te lo juro. Ok. Oye, miré que estás publicando algo para Spotify, para el Día de Muertos, ¿qué tienes? Sí, mira, fíjate que las personas de Spotify tuvieron a bien invitarme hacer un homenaje para personas que ya pasaron, para el Día de Muertos. Entonces yo les dije, pues sí, mis ídolos no están aquí ninguno. O sea, Cornelio Reina, José Fernando Jiménez, Joan Sebastián. Entonces me dijeron, pues, te toca una rola, ¿cuál? Y me dijeron, eso y más de Joan Sebastián. Y pues le entramos al kit y ahí está ya disponible para que la puedan escuchar. Fuimos a Nueva York, a los estudios de Spotify, y ahí la grabamos con pura guitarra. ¿Les se dan cuenta que soy yo nomás? O sea, son dos guitarras que grabé yo y la voz, y ahí la pueden escuchar. ¿Deseo de Año Nuevo? Deseo de Año Nuevo, salud y bienestar para mi familia. Yo creo que teniendo a ellos con paz y con calma, yo puedo enfocarme en darle para adelante y que no les falte nada. Algo que dices tú, esto es lo que me define de repente cuando me siento bien chingón, ¿verdad? Como dijiste que te gusta trabajar con la gente chingona. Sí, sí. ¿Qué es lo que te anivela, que te aterriza cuando de repente sientes, ay, ya se me está subiendo, ¿qué onda? No, yo te voy a decir qué siento. Yo creo que las metas tienen que ser lo suficientemente grandes para no sentirte en ningún momento una persona especial. Yo me considero el vato más X del mundo. Me considero, no sé, un vato muy normal. O sea, llego a mi casa y hago exactamente lo mismo que todos. Y las metas que tenemos y las ganas de hacer música que tenemos, pues siempre cuando decimos, ah, por ejemplo, si mi meta hubiera sido hacer un dueto con Becky, yo diría, ya, ya llegué, ¿qué onda? Pero yo tengo, a lo mejor antes de terminar el dueto, yo ya estoy pensando en que quiero hacer un dueto con Talía, ¿me entiendes? Y antes de terminar el de Talía, siento que yo estoy pensando en hacer, llenar el no sé qué, y pues nunca llegas. Como nunca vas llegando, pues nunca te vas sintiendo chilo. Creo que eso es... Espero en algunos años seguir platicando contigo y que seas igual de... Oye, pero hasta ahora, ¿cómo vamos? Vas muy bien. Ok, o sea, no... No, 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 vas muy bien. Oye, ¿te gusta andar en las motos, no? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Me gusta mucho andar en moto, montar a caballo. ¿Andar en el rancho? Andar en el rancho es mi... ¿Con los baby becerritos? Becerros, vacas, tengo ganadito, eso me gusta, eso han hecho mi familia por muchos años, mis abuelos, y nos gusta continuar la tradición. Sale, vale, pues muchísimas gracias por tu tiempo. No, a ti. Tres consejos que le puedas dar a la gente, a los que son aficionados a la música. A la música. Bueno, ahí van algunas cositas que desde mi punto de vista son esenciales. Primero, compromiso contigo mismo y preguntarte si realmente es lo que quieres hacer, porque puede ser que sea que estés viviendo el sueño de tu papá, de tu mamá, de tus primos, que te digan, hey, cantas bien chilo, ¿por qué no cantas? Y tú, en realidad, no es tu onda, ¿verdad? Y no tienes que vivir el sueño de nadie más, tienes que vivir tu vida. Esa es la primera cosa. Segunda cosa, si eres millennial, no creas que tienes todo tan fácil. Creo que las millenniales nos enseñaron a pensar que todo merecemos, y es cierto, todo merecemos siempre y cuando tengamos algo que dar también nosotros. O sea, lo mereces siempre y cuando lo pagues con trabajo duro, ganas esfuerzo, etc. Y la tercera cosa, que la verdad a veces es medio controversial esta parte, es que seas tú mismo, porque creo que muchas veces pretendemos en la música parecernos a alguien más, y ese lugar ya lo tiene alguien más. Que seas tú, que disfrutes lo que haces y que realmente hagas música porque te nace y por lo que tú lo quieres hacer. Es todo. Está, muchísimas gracias, amigos. Me fue muy intenso, que es que soy muy intensin, yo, discúlpame. Sí, yo pensé que eras más acá. No, échale ganas, pórtense bien y hagan acá a sus papás. Ahí están los tres. Toma frutas y verduras. Hazle con la que agarre. Gracias.